Y como siempre en Desde Cero, nosotros compartimos con todos ustedes los mejores consejos con nuestros especialistas. Veamos quién nos acompaña el día de hoy. Nuestro invitado especialista es Katia Aymar, consultora de negocios y marketing online y directora de la Academia Online para Emprendedores. Gracias, Katia, por estar con nosotros. Es importante que siempre todo ese conocimiento que ustedes han adquirido durante tantos años puedan compartir ahora con nuestros emprendedores. El tema de este programa va a ser estrategia de cartera de productos, Katia. Claro que sí. ¿Cómo es posible tener una estrategia cuando el emprendedor, por ejemplo, está arrancando? Mira, siempre es importante cuando el emprendedor arranca que organice un poco sus cosas, organice sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas. Y dentro de las amenazas, que es el ambiente externo que rodea al emprendimiento, es importante desarrollar una estrategia de productos. ¿A qué me refiero con esto? Es una, bueno, hay varias estrategias, pero la que vamos a hablar el día de hoy es la estrategia, la de cliductos. Es la combinación de clientes con productos. Por eso viene cliductos. Dentro de eso tenemos tres tipos, ¿no es cierto?, de cliductos. En este caso sería el primero, el cliducto de estructura. Como te comentaba antes, ¿no es cierto?, si es que estamos hablando de un restaurante, serían los platos de los almuerzos que tienen bajo, alta rotación, pero un bajo precio. Como por ejemplo, pueden ser los almuerzos diarios. Los almuerzos diarios, ¿no es cierto?, donde la gente, ¿cuál sería? La venta súper rápida tendrán, dependiendo del lugar, 30, 40, hasta 300 almuerzos diarios, un restaurante. Por supuesto. Entonces, el otro nivel es el cliducto de margen. ¿A qué me refiero con esto? Baja la rotación de ese producto, pero yo tengo más margen sobre ese producto. ¿Por qué? Porque de pronto es más especializado y en este caso, hablando de un restaurante, podría decir que son los platos a la carta o platos gourmet o platos de pronto, si es que yo hago un catering y llevo especializado en base a lo que me pide el cliente. Es un producto que no lleva mucha rotación, pero que yo tengo mayor ganancia. Correcto. Y la tercera sería el cliducto de imagen. Este cliducto de imagen lo que hace es que posicione y que me ayude a brandear mi marca, darme a conocer, en este caso, hablando del restaurante, podríamos hablar que si viene un futbolista, si viene una celebridad, alguien que es conocido, alguien de la política, pues yo le invito, yo incluso no le cobro, hago esas gestiones para que comience a tener relevancia en mi restaurante. Y la gente diga, ah, allá va la gente y es porque realmente tiene prestigio. Cuando nosotros, cuando un emprendedor puede manejar estos tres tipos de productos, de cliductos, lo que hace es ser fuerte ante cualquier tempestad que puede haber en la economía, no es cierto, porque si se cae el un tipo de margen, el cliducto de margen, pues tengo el cliducto de estructura, el que me permite tener buena rotación e ingreso en el flujo de caja, porque hoy por hoy es importante que el emprendedor tenga circulante. O sea, mi Katia, es importante que tengan estos tres productos para poder sostener si es que uno falla. Exactamente. Esa es una estructura de cliductos. Si uno de ellos falla, entra el otro y ayuda a que el emprendedor no tenga esos vacíos, porque hay que recordar que a veces los, y muchas de los negocios, no pierden por falta de utilidad, sino por falta de liquidez. Entonces, cuando uno tiene estos bien segmentado en su negocio, estos tres tipos de cliductos, asegura de alguna manera solventarse. Algunos de ellos, como tú bien dices, se caen. Ahora, ¿todos los tipos de negocio, de emprendimiento, podrían tener estos tres productos o cliductos, como tú los denominas? Sí, sí se los puede tener. A ver, todo negocio, por ejemplo, ahora estamos con la señora de los vestidos, por ejemplo, un cliducto de estructura sería la elaboración de cursos, ¿no es cierto?, para enseñar, puede ser incluso hasta online, cómo hacer los vestidos. Esto es escalable incluso, porque yo a través de una plataforma digital puedo indicar, puedo enseñar, puedo vender, no solo a nivel acá de Quito, ni solo de Ecuador. Claro, aquí no hay fronteras ni límites. Exactamente. Entonces, eso sería un cliducto de estructura. ¿No es cierto?, donde yo un precio módico enseño de manera masiva el tema de los, de cómo elaborar o cómo bordar esos lindos vestidos. Eso entonces, digamos, con amplia escala. Ahora, lo otro que es mucho más segmentado. Lo otro es, por ejemplo, claro, que la señora tiene que hacerlo a mano porque viene alguien y le pide con ciertos detalles. Entonces, eso no es escalable. Algo más personalizado. Más personalizado, donde yo tengo más margen. Ahí yo no voy a cobrar, pongamos que en un curso yo puedo cobrar 20, 50, 60 dólares, pero masificado va a tener un ingreso. Ese mismo vestido, pues yo le cobraré 100, 200 dólares, dependerá ya el estilo, ¿no es cierto? Ahí está el margen, ¿no es cierto?, pero no es escalable. Y el tema de, de un cliducto de imagen, pues es dar, puedo conocer, hoy por hoy, los influencers es una, diríamos, una estrategia de marketing también muy utilizada ahora por las empresas porque los influencers tienen, tienen llegada a muchísimos lados y la señora de pronto puede ubicar, yo he visto en el internet hay unas niñas youtubers fabulosas. Exacto. Y decirle, mira, te regalo estos vestidos, pruébalos y esta niña, ¿qué va a hacer? Decir, mira, yo estoy puesta el vestido de la señora que me hizo tatar. Entonces, ahí está generando un producto de imagen. Imagen, es un posicionamiento de la marca, como tú decías, porque hay personas o personalidades que atrás de uno hay muchísimos seguidores que si tú optas por un determinado producto, pues te siguen y ellos también quieren probarlo. Así es, tal cual. Entonces, si te das cuenta, cualquier tipo de producto, cualquier tipo de negocio puede experimentar esta estrategia de cliductos. Entonces, la invitación es que como emprendedores, como negocios, revisemos cómo está nuestra cartera de productos y dentro de los productos que tenemos, dentro de qué cliducto está y si es que alguno nos falta, a desarrollar justamente para hacernos más robustos. Y obviamente te vamos a preguntar a ti muchas más cosas, Katia. Claro que sí. Recordemos, ella es consultora de negocios y marketing y qué interesante saber que existen estos tres tipos de productos o como tú lo llamas, cliductos, para que podamos nosotros también incorporar en nuestro emprendimiento. Y quería más bien preguntarte a ti, no sé si tienes algún comentario, alguna pregunta o algún consejo para Rosita. Bueno, un consejo diría yo, bueno, primero felicitándole a Rosita por excelentes productos dignos de los artesanos que tenemos aquí maravillosos con cosas fabulosas que hacen. En todo caso, mi querida Rosita, ¿usted ha pensado en lanzar cursos para que mucha gente, muy seguramente del otro lado, en cualquier parte que nos están escuchando, quieren saber cómo hacer? ¿Ha pensado usted en hacer cursos? Sí, sí, me gustaría. Porque eso conversábamos nosotros que el hacer cursos puede ser que sea un nuevo producto que de pronto usted no se lo habría imaginado y que es un producto de alguna manera escalable que estaría dentro de una estrategia de cliductos para poder solventar. Habrá temporadas en que usted tenga una buena demanda de vestidos, pero hay otra temporada que no. Entonces, para solventar esos altibajos, ¿no es cierto?, en los ingresos, bien vale tener otro tipo de producto que podría ser capacitaciones o cursos. Sí, justamente eso hablaba con mi hija. Le decía, ¿qué tal?, ¿cómo se ve? Yo he visto ahí en la televisión que les enseñan cursos y podríamos hacer eso. ¿Y por qué no hacemos? Y así que me decía, mi hija un día me dijo, no mamá, pero es que para eso usted tiene que tener otra documentación. No necesariamente. Es cuestión de irse habilitando ahora. Y bueno, no solo, incluso eso yo comentaba, que los cursos pueden ser incluso online. O sea, tiene la posibilidad de que los cursos sean grabados y a través de una plataforma, mucha gente, no solo de acá de Quito, sino de Ecuador y no solo de Ecuador, de toda América Latina y mucho más, donde le escuchan de habla hispana, pueden acceder a los cursos que usted puede impartir. Y le aseguro que va a tener muchísima demanda, porque ¿quién no va a querer hacer estos vestidos maravillosos? Ah, me parece fascinante. Y a partir de eso, por supuesto, además de aprender a hacer algo que a uno le gustaría tanto. Es decir, hay gente que nace, yo digo como Doña Rosita, me parece increíble que ella mismo dibuje, que ella mismo diseñe, que luego lo cosa. Es increíble, en realidad, la emprendedora que tenemos ahora, muy especial. Yo quería seguir conversando respecto al tema que nos atañe y, en este caso, cómo poder hacer que nuestros emprendimientos se vayan girando con este profesionalismo que tú propones en esta noche. Claro que sí. Bueno, es cuestión de lo que veníamos a hablar ahora, estrategia de ecliductos, en realidad no es una ciencia, ¿no? Y es muy práctico aplicarlo justamente para que el emprendedor pueda mantenerse en equilibrio y evitar esos puntos bajos, puntos muertos en la facturación a través de una cartera surtida en sus productos. Entonces, el aplicar, por ejemplo, la estrategia de ecliductos, el producto de estructura, por otro lado el de margen y por otro lado el de imagen, hacen que los tres en conjunto cualquier tipo de emprendimiento lo revise, vea bien si es que tiene implementado, si no, pues a implementarlo y muy seguramente va a ser que estos emprendimientos puedan salir ante las tempestades. ¿Cómo podemos aprender a hacer esto? Porque, claro, uno puede decir, anda a la universidad. Bueno, es difícil a veces para los emprendedores. Claro. ¿Cómo podemos tener estos conocimientos, adquirir estos conocimientos con precisión y sin mucho costo? Bueno, yo les quería compartir, aprovechando tu pregunta, yo tengo una academia online de emprendedores, es katiaman.com, ahí por una membresía mensual supermódica pueden acceder hoy por hoy a 18 cursos, dentro de estos está la validación de ideas de negocio, cómo establecer su estructura de ecliductos, cómo crear un sitio web, cómo hacer campañas de Facebook, en fin, es como un Netflix de los emprendedores, lo digo yo, porque en lugar de ver películas, bajo demanda. Y tú lo ves cuando desees, mientras estés suscrito mensualmente, lo puedes ver todo, puedes ver la mañana, en la noche, y esto es la flexibilidad, porque en temas de tiempo, a veces los emprendedores están en la mañana ocupados, en la noche, en la tarde, puedes hacerlo el rato que tú quieras. Muy bien, ya lo saben, entonces, esa es una gran opción, una gran forma de hacerlo. Arrancamos entonces de este último bloque, como siempre, con ya las últimas sugerencias, los últimos consejos y las conclusiones, y eso te pregunto a ti, ¿con qué podemos concluir? Bueno, que siempre cada emprendedor debe saber a qué es bueno, ¿no es cierto?, y dentro de ese nicho de mercado, poder establecer esa estrategia, ¿no es cierto?, de productos diferenciados que hemos visto, que sea escalable, que tenga mayor rotación, el que tenga menor rotación, el que tenga mayor margen, y el que tenga imagen. Por ejemplo, la señora ahora seguramente le va a ayudar muchísimo estar aquí, le va a dar un impulso a su negocio, eso también hay que buscar. O sea, los emprendedores también deben salir de su zona de confort y buscar los mecanismos para salir en este tipo de programas o en otros espacios, a utilizar también las redes sociales, utilizar a los influencers, o sea, aquí mucha creatividad para justamente establecer esa estrategia de productos que le va a ayudar a fortalecerse en el tiempo. Por más que parezca un emprendimiento tradicional, mi querida Katia, porque podemos decir, bueno, es que el bordado ya era de antes y se está ahora retomando y es lindísimo porque tiene una riqueza tradicional preciosa, el tener un vestido bordado a mano es lindísimo, así que no importa que ahora nuevamente se esté retomando algo que parezca tradicional e insertarlo en un tema muy actual como las redes. Seguro que sí, en base a lo que tú dices, mira, si la señora se lanza a hacer cursos, va a haber un feedback y muy seguramente le van a pedir cosas que ella de pronto ni se imaginó, y ahí es cuando ese conocimiento ancestral o de otro tipo de vestidios puede ser que cambie a las necesidades que ahora quiere la gente. Entonces, lanzarse a aplicar otras tecnologías, les invito a los emprendedores a que no tengan miedo a utilizar nuevas estrategias, a implementar esto, bueno, visiten también dentro de kateman.com, pueden ver de manera módica muchísimos cursos o preguntarme a mí también para hacer una guía y hacer estas estrategias. Es importante hacer un análisis incluso de mercado, ¿no es cierto?, cuál es mi competencia, cuál es identificar bien mi cliente, porque cuando yo tenga bien claro cuál es mi cliente, pues ahí voy a saber qué tipo de cliductos le va a servir a ese cliente. Aunque uno le esté yendo bien, ¿es importante hacer esto? Digo yo porque hay veces que uno le está yendo bien y dice, no, aquí ya lo sé todo, ahí me quedo. Qué bueno, Arturo, porque hay veces que a mí me ha tocado, no, es que a mí me está yendo bien, pero yo le sé repreguntar, ¿y sabes hasta cuándo te va a funcionar bien como tú estás haciendo? O sea, si es que no implementas nuevas estrategias, si no das una vuelta a ver qué está pasando en el mundo afuera, pues seguramente tendrás los días contados en que te vaya bien. Entonces, siempre es importante un emprendedor innato, tiene que saber adaptabilidad al cambio, muchísima creatividad, mucho enfoque, mucha pasión por las cosas. Reinventarse, constantemente. Reinventarse constantemente. Entonces, aplicar esas estrategias, esta, por ejemplo, que hemos compartido el día de hoy, súper interesante, es aplicable a todos los negocios, y aquí imaginación al poder, más bien la tarea en que cada emprendedor que nos esté escuchando, cómo aplica esta estrategia de cliductos en su negocio. Programas para grabar, entonces, como siempre. Oiga, como siempre, gracias, ¿ah? Gracias a ustedes, un placer. Y los más importantes, nos despedimos entonces. Hasta la próxima. Gracias, como siempre, por su audiencia. Gracias, como siempre.